Bonita, Kaleshi. Kaleshi destruye todo en su casa. Ha destruido muchos, este, asientos y sillas. Cosas que están en el jardín y necesitan en su casa que ya no lo haga. ¿Qué quiero? Uy, qué cosa, qué pelo. Hola, muñeca. ¿Qué estás haciendo, muñeca? Qué cosa, muñeca. Qué cosa, qué cosa. Qué cosa. Muy bien, chicas. Muy bien. Ahora sí la clase fue pura, chicas. Muy bien. Sit. Good girl. Buena, chica. Muy bien. Bonita. Good girl. Buena, chica, mamá. Buena, chica. Buena, chica. Uy, qué cosa de perros. Qué cosa de perros. La sana convivencia, ellas no podían estar juntas porque peleaban. Muy bien, esto es danar agua. Esto es danar agua. Qué cosa de perros. Ron, Bart. Buena. Buena.